Pero pues, creo que detrás de la pandemia también hay algo positivo. Sí, yo creo que hay algo innegable de toda esta pandemia y que creo que lo vimos cuando estuvieron, la mayoría de las ciudades del mundo estuvieron cerradas, pues es el impacto a nivel ambiental, ¿no? El impacto que nosotros como seres humanos le estamos causando al planeta, ¿no? Y saliéndonos un poco del tema tecnológico, ¿verdad? Pero el impacto que generamos justamente quedándonos en casa, justamente trabajando de manera remota, justamente dejando de usar los medios de transporte, pues vimos que sí hace una diferencia increíble en el ecosistema, ¿no? Y otro de los mitos que hay alrededor de 5G es que contamina más. Justo. Y vimos algo muy diferente, ¿no? Cuando estuvo todo cerrado y estábamos trabajando de manera remota, aún cuando estuvimos cableados en muchas ocasiones, pues realmente sí hubo un impacto, una diferencia importante, ¿no? Ahora, también desde el punto de vista que mencionabas, Mariana, de llevar la conectividad a ciertas comunidades alejadas, pues es mucho más efectivo, mucho más eficiente llevar una antena que llevar kilómetros y kilómetros de cable, teniendo que pasarlo por la tierra y rompiendo el ecosistema de una manera u otra que poniendo una antena en un punto específico, ¿no? Bueno, ese es un gran caso, porque es como los beneficios colaterales, yo diría, de la pandemia. Y es justamente cuando empiezas a tener ese nivel de conciencia y de interés y de atención a cómo se ha ido evolucionando el uso de la conectividad inalámbrica en cualquier punto. Bueno, tú mismo lo viviste cuando estuviste haciendo pruebas en la montaña con equipo de nosotros y con antenas súper potentes y poderosas. Y, bueno, pues eso realmente lo que sucede es que no es que traiga más contaminación, sino más bien yo creo que trae una posibilidad mucho mayor de poder hacer cosas de manera más balanceada, ¿no? Y por un lado, y por otro lado, el tema de contaminación, pues en el ambiente de radio, ¿no? Que es lo que hay comúnmente se menciona, el tema este de la radiocontaminación. Pues eso lo tenemos todos los días utilizando el horno de microondas, que son las mismas frecuencias que vamos a utilizar para 5G prácticamente todos los días, ¿no? Entonces no tienes ningún riesgo adicional a poner a calentar la sopa o el café o utilizar tu horno de microondas en casa, ¿no? Así es, así es. Y, bueno, pues algunas de las cifras que podemos encontrar en Internet y que podemos ver de los diferentes estudios y de las características, digamos, de la tecnología 5G, pues es justamente el consumo de energía, ¿no? El consumo energético también se reduce, ¿no? Además de que estamos hablando de tecnologías más rápidas, más eficientes, pues también estamos hablando de la capacidad que tienen estas antenas de consumir menos energía y de consumir energía, o más bien de transmitir y recibir información, digamos, bajo demanda, ¿no? Que es parte también de lo que no percibimos en un dispositivo móvil o que no percibimos cuando nos conectamos a una red móvil celular, ¿no? Bueno, había el mito este de las ondas electromagnéticas que mataban a las aves, ¿no? También. Ah, cierto. Que eso, pues, es totalmente falso por lo mismo que decíamos hace un rato. Las ondas electromagnéticas de las frecuencias que se utilizan en 5G son las mismas que conocemos todos y no tienen nada que ver con la vida de las aves que están cerca de las antenas de 5G, ¿no? Eso es algo que también se empezó a usar muchísimo durante mucho tiempo al principio de la pandemia, ¿no? Sí, yo creo que, digamos que en resumen, con los avances tecnológicos también vienen muchas teorías pues asociadas a no permitir que esa tecnología salga adelante. Es decir, no sé, a nivel, por ejemplo, de mensajes, ¿no? De correo electrónico, ¿no? O sea, ¿a qué cartero hace 20 años o hace 50 años le hubiera gustado pues que le dijeran que su trabajo no iba a existir en 20 años, ¿no? Yo de las cosas que he escuchado de los mitos que hay alrededor de 5G es que, por ejemplo, vamos a tener que cambiar de celular o de dispositivo móvil. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, lo que sí es cierto alrededor de esa afirmación, Mariana, es que sí los dispositivos tienen que estar preparados para soportar 5G. Ahora, muchos de los fabricantes de dispositivos móviles tienen esta tecnología integrada en los dispositivos desde hace mucho, mucho tiempo. Es decir, mucho antes de que los operadores móviles estuvieran listos para desplegar esta tecnología, los dispositivos móviles, celulares y tabletas pues ya contaban con la capacidad de soportarla. Lo otro importante de hablar de esto es hablar de que la tecnología 5G no solamente opera en 5G, es decir, es compatible hacia atrás con 4, 4.5G y 3G. Esto es dado que no todas las antenas de todos los operadores celulares cuentan con la misma tecnología en todas las regiones. Entonces, de esta manera, tú puedes tener tu dispositivo 5G dándote conectividad sin importar si estás cerca a una antena celular que es 4G y que no tiene 5G, ¿de acuerdo? O sea, vamos a tener una compatibilidad hacia atrás ahora, pero sí es importante pues tener en cuenta que pues el dispositivo sí tiene que soportar. Que es justamente el tema en donde yo creo que Crade Point es un gran, gran diferenciador en el mercado y hablando nuevamente de esta nueva categoría de tecnología, lo que le llamamos y conocemos durante muchísimos años la protección a la inversión. Yo creo que ese tema y ese concepto de la protección a la inversión en América Latina es extremadamente importante porque somos yo creo que la región en donde más quantum leap hacemos, digamos ese salto de rana que le llaman, ¿no? El leap frog, en donde estás a lo mejor, y me ha tocado vivirlo en muchos países en América Latina, en donde están en tecnología 2G y de pronto de 2G se saltan a 4G o a 4.5G en cuestión de un año a otro, ¿no? Nuestros productos afortunadamente en Crade Point tienen esa capacidad de poder instalar una red empresarial inalámbrica móvil basada en celular con 3.5G, con 4G y de pronto si mañana empiezan a salir comercializaciones de servicios empresariales de 5G, simplemente se conectan a través de un adaptador fácilmente integrable y listo, ¿no? Tienes ya esa protección a la inversión. O sea, es decir que nuestros productos no se van a volver obsoletos. No se vuelven obsoletos y, bueno, pensemos en que 5G va a llegar para durar cuando menos 15 o 20 años.